grabando audio esta vez sí que tal gente soy don bienvenidos al canal de nuevo muchas gracias a toda esa gente que se ha ido suscribiendo en mi ausencia y hoy os traigo una herramienta que estoy seguro de que va a gustar a muchos productores muchos creadores de contenido y que vais a empezar a usar a partir de now así que let's go vale nos encontramos en el escritorio fondo de pantalla kawaii ok tenéis que utilizar google chrome vale porque esta herramienta ahora mismo sólo está para google chrome así que lo abrimos vamos a la parte superior derecha administrar extensiones arriba a la izquierda abrimos la chrome web store y buscamos sample en este caso ya la tengo instalada me sale el botón de valorar pero si no la tenéis instalada simplemente os saldría añadir a chrome y os saldría un cartelito cuando esté instalada vale abrimos y podemos ver sus especificaciones por si tenéis más dudas pero es realmente simple y lo vas a ver está creada por roman paskin famoso por ser un completo desconocido así que vamos a ver la aplicación en sí vale cuando la abrimos vemos dos botones muy simples tenemos el botón de rec y el botón de stop que todos conocemos y creo que ya haréis una idea de más o menos de cómo va a funcionar la aplicación vale así que vamos a ir a mi canal de youtube y vamos a buscar el vídeo que si no habéis visto os recomiendo que veáis los dejo por ahí arriba donde podemos encontrar en la descripción una lista de canales y playlist donde encontrar samples así que por ejemplo japanis vamos a abrir este y este mismo ahí tenemos un loop vale entonces qué vamos a hacer vamos a darle al reg pongamos que la parte que la tía empieza a cantar pues no nos interesa así que pulsamos stop bola la muestra de audio que podemos hacer en el mismo google chrome escuchar la muestra de audio y recortar la parte que realmente nos interesa así que digamos que hasta ahí es el loop que que queremos coger vale me pasa un poquito bonito sonido de obras bueno tenemos ya el loop y que tenemos que hacer nada tío simplemente darle a download y aquí tenemos nuestro precioso archivo wav para meter en ableton fl el dow que uséis y recortarlo más aún perfecto vale pero ya está lo tenéis ahí estábamos navegando por youtube y en cinco segundos habéis cortado la parte de un sample modafocus dale a like y suscríbete ahora mismo os voy a enseñar otro caso que podría pasar que podría pasar porque ya pasó pero esta herramienta nos permite ir más allá vale y encontrar samples en sitios donde normalmente no no los buscaríamos o sí pero sería un coñazo vale así que vamos a netflix youtube permíteme por favor grabar esta vaina y por ejemplo esta serie estaba viendo esta serie y me encantó la melodía de la intro que es esta que estáis escuchando vale hay otras partes vale donde ya empieza lo que es la serie no quiero hacer spoiler donde suena más seguido vale pero imaginaros yo igualmente pongo esto a grabar grabo el sonidito de netflix también porque no vale pues ya lo tengo eso será el sonidito de netflix lo descargamos y vamos a able to live abrimos key nombrado proyecto en honor a esa serie y vamos a buscar nuestro sample original que siempre que hago un instrumental lo suelo dejar ahí aparte siempre que vamos a buscar nuestro sample original que siempre que empiece un beat pues lo dejo ahí aparte pues si quiero coger alguna cosilla simplemente recordar de dónde vino ¿vale? básicamente y ese sample fue el core de esta instrumental ¿vale? el núcleo convirtiéndose en esto y voy a poneros la instrumental para que le echéis un pistacito pero no está terminada ni nada es simplemente un boceto para enseñaros y y y y y jugando con diferentes cachitos del sample, detallitos también del sample, pero es una cosa muy sencilla para probar los instrumentales suelo grabarme a mí mismo, esto no lo voy a enseñar porque esto es lo que yo llamo aliens en fin infinitas posibilidades con esta herramienta podéis sacar sonidos de no sé, si escucháis un hit, una percusión, un redoble de batería en algún lado, un bombo, una caja de un tema que os guste que estéis escuchando en youtube una serie de netflix, un efecto sonoro, cualquier cosa, la podéis grabar en un segundito y la tenéis lista para usar en vuestras producciones incluso podéis coger material, yo que sé, de alguien hablando que os interesa para, ya fuera de ser productor de alguien hablando que os interesa para poner un podcast o cualquier cosilla, la tenéis ahí bueno y eso ha sido todo, eso es sample, maravillosa extensión de chrome, os dejaré por aquí los links o por allá a redes sociales y toda la movida, os dejaré también un link para que podáis descargaros la extensión y nada, espero que os haya molado y nos vemos en el siguiente video Peace